Y comenzamos. Les decía cuando presentaba la nota que nosotros chequeamos continuamente cada una de las notas y de los entrevistados de los columnistas en nuestro canal en YouTube que, dicho sea de paso, pueden consultarlo si quieren volver a ver alguna nota, compartirla ya que la idea es sumar conocimiento y crecimiento personal y a través de cada uno de nuestros columnistas así lo hacemos. Y Guillermo Urbaneja es uno de los columnistas que más visitas tiene. ¿Qué lectura hacemos a esto? Evidentemente la gente se está dando cuenta de que somos emociones. Somos lo que sentimos. Hoy podemos estar de una manera y mañana de otra. Pero ese estado en nuestra salud se refleja y por eso existe lo denominado como biodecodificación que nos permite poder sacar cosas que nos molestaron para no crear en base a ese sentimiento perjudicial o nocivo alguna enfermedad. Vamos a escuchar entonces y lo recibimos nuevamente a Guillermo Urbaneja. Si ustedes pueden consultarlo en sus consultorios de Rosario, pueden hacerlo la gente de la zona en Satori, Cañada de Gómez, que también viene cada 15 días, una vez por mes, a poder intercambiar con cada uno de sus pacientes y de sus amigos experiencias de vida. Nosotros siempre sugerimos a las personas que cuando estamos en una situación en la cual sentimos que nos tragamos algo porque no se lo podemos decir porque es mi jefe, porque es un superior, hagamos esto. Tratar de explicar con palabras muy breves que estamos o no estamos de acuerdo y después ir a un parque. Yo suelo a veces agarrar mi auto, me voy al río, levanto los vidrios, cierro el auto, pongo la música, todo lo que da, y grito, y digo lo que me tragué. Porque una enfermedad es una emoción no dicha. Cada vez que vos te tragas algo, tu cuerpo vibra y resiente a partir de eso. Y no es, uno dice, no, pero esta bronca fue con mi jefe, y esta bronca fue con el inspector de tránsito, y esta bronca fue con mi padre. No, el cerebro optimiza la energía, entonces el cerebro hace un paquete y vincula emociones del mismo tenor, de la misma calidad. No las separa y dice, no, esta bronca que tuvo Guillermo fue con el jefe, esta fue con el padre, esta fue con el inspector de tránsito. No, a una, porque todas tienen un hilo conector, porque todos tenemos talones de Aquiles sobre los cuales hay que trabajar. Claro que sí. Entonces, lo importante es, además de la respiración, es no tragarme eso, es poder expresarlo. Si no puedo gritarlo, está la técnica de Almadón, tapate la cara y grita. Lo que sea necesario, lo que vos estás haciendo ahí es un acto catártico, sacarlo. Y si querés hablar con la persona, lo que nosotros aconsejamos siempre es decirle a la persona con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, lo que sentís. Porque si no, pues me termino peleando con vos por la sal y la comida. Exacto. Y vos no tenés nada que ver. Exactamente. ¿Me entendés? Hay que hablar, eso es verdad. Esto también es ecológico. Claro, claro. Esto es ecología pura, porque nosotros nos preocupamos por los ríos, los mares, que yo no digo que esté mal, pero si yo no soy ecológico con mis pensamientos, también estoy contaminando, porque todo es energía. Totalmente. Es empezar a entendernos desde otro lugar. Yo trabajo prácticamente, mis pacientes tienen que ver con cuestiones psicológicas o físicas en cuanto a problemas. Nunca me ha pasado que venga alguien que me venga a decir, quiero saber para qué estoy en mi vida. Claro. ¿No? Claro. O sea, es cuando la persona tiene algún conflicto, alguna situación difícil, es cuando la persona consulta. Para lo otro, para esa parte de quiero saber para qué viene mi vida, bueno, son los otros talleres que coordino acá en Rosario. No llegamos ni siquiera al 8% del desarrollo de nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, imagínate. Pero de todas maneras, está bueno pensar que con ese 8% casi, hemos creado todo lo que hemos creado. ¿No lo sé? Muchísimo. Entonces, la idea es ir por más. La idea, porque te encontrás con personas que vos les decís, te decís, pero mirá, creamos guerras, creamos esto. Bueno, ok, tenemos que entrenar para empezar a ver el vaso medio lleno. Yo creo que cada civilización creó lo que necesitaba en ese momento. Si yo empiezo a pensar que determinado momento de mi vida fue malo, o estuve equivocado, lo hablo desde lo individual y después, si querés, lo llevamos a lo social. Si yo creo que lo que hice a mis 30 o a mis 40 estuvo mal, no me permito entender que lo que hice a mis 30 o 40 tuvo que ver con mi nivel evolutivo, con mi nivel de conciencia, con lo que sabía y no sabía en aquel momento. Ergo, no estuvo ni bien ni mal, fue lo apropiado. Cuando yo empiezo a considerarme de esta manera, lo que empiezo a desactivar fundamentalmente es la culpa. ¿Viste cuando alguien te dice, sí, porque yo cometí este error en aquel momento? No, no cometiste un error. Fue lo que en ese momento consideraste más apropiado, mejor para vos. Porque si hubieses sabido lo que sabés ahora, tal vez hubieses actuado de otra manera. Por eso, a nivel cultural pasa lo mismo. Todas las civilizaciones fueron creadas por grupos de humanos que respondieron a las necesidades de esos momentos. Los romanos no fueron los malos de la película y los egipcios o los griegos más buenos. No, no. Cada civilización tuvo que ver con un entendimiento. Es como pensar que los españoles, o sea, que los españoles con el descubrimiento de América fue lo peor que nos pudo haber pasado. No. Nosotros creo que tenemos que empezar a sanar esa parte de nuestra historia. Entendiendo que ese movimiento fue lo apropiado en ese momento. Claro, porque ahí empiezan los resentimientos. Totalmente. Porque además, si yo no comienzo a soltar esta parte de mi historia, estoy condenado a repetirla. Claro. Porque aquel que no aprende de la historia, la vas a repetir toda tu vida. Y creo que, en ese sentido, nosotros, o muchos grupos de latinoamericanos, estamos constantemente repitiendo una historia donde siempre nos sentimos sometidos, como que siempre el otro tiene más poder que nosotros. Es tiempo, tal vez, de empezarnos a considerar nosotros como personas con poder, como sociedades con poder. Pero, ¿sabés qué falta? ¿Qué necesitamos para eso? Hacernos cargo y responsables de nuestra propia vida. Y eso, a veces, vos en lo cotidiano no lo ves. Ves grupos de personas que, por ejemplo, no sé, se juntan para hablar acerca de que los contenedores están rotos, los contenedores de la municipalidad, y vos después los ves en el auto, que agarran y tiran un papel desde la ventanilla. Esta nimiedad, esta soncera, está hablando de esta esquizofrenia en la que a veces estamos inmersos. Pido una cosa y hago otra. Para el cerebro, volviendo ahora a lo de neurociencias, para el cerebro, cuando vos decís una cosa y haces otra, el cerebro, en un momento, esto lo va a tomar como normal. Va a crear una red neuronal para que vos funcione de esa manera, y a vos te va a parecer lógico. Estar diciendo, saquen esa basura o limpien estas calles, y vos cuando después de estar en el auto estás tirando una colilla o estás tirando un paquete de cigarrillos. Para el cerebro, nada está mal y nada está bien, como para el universo. El cerebro es totalmente amoral, no inmoral, amoral. O sea, no estás juzgando, el cerebro no juzga. La persona que está fumando y tiene cáncer de pulmón, y sigue fumando, el cerebro no va a decir, no, pará, loco, dejá de fumar porque te estás muriendo. No, el cerebro va a decir, quiero agarrar un cigarrillo y yo te voy a sostener esa red neuronal para que vos sigas tentado a agarrarte un cigarrillo. Es empezar a entendernos desde otra dinámica, corrernos del juicio, del castigo, de la culpa. Estos conceptos que en nuestra cultura, en nuestra sociedad latinoamericana, viniendo de tres raíces como son la italiana, la española y la judía, tres culturas donde el pecado y la culpa son muy fuertes. Imagínate, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Imagínate, ya con eso, cientos de años con esa estructura. Claro, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir merecedores de un cambio? ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir capaces de crear algo nuevo? Es tiempo de empezar a considerarnos, es tiempo de empezar a mirarnos desde otro lugar. Las neurociencias nos están mostrando cómo funciona el cerebro, pero ¿para qué, básicamente? No solamente para prevenir enfermedades físicas, concretas, sino para entender cómo funcionamos en el plano emocional. Para que empecemos realmente a sentirnos capaces de crear la vida que deseamos. Porque una vida, la vida de nuestros sueños, no la vamos a lograr cuando mi hijo se case, cuando mis nietos se independicen, cuando me jubile. Es ahora. Pero culturalmente nos dijeron siempre que nuestros sueños había que postergarlos, siempre para adelante, siempre en un futuro que nunca llega. La sociedad armada con preconceptos, ¿no? Y acá es la diversidad, que cada cual es totalmente diferente. Totalmente. ¿Considerás que es más importante el cerebro o el corazón? Para mí es importante que los dos estén equilibrados. Si bien el campo electromagnético del corazón es mucho más fuerte que el del cerebro, pero yo no puedo salir a la calle dejando mi cerebro en mi casa. Esto es un puente. Mientras yo no equilibre esto afuera, en mi vida voy a ser un desastre. Yo no puedo salir con el corazón solamente y no puedo salir con la mente nada más. Necesito equilibrar esto. Sentir y actuar. Excelente, buenísimo. Así que, bueno, ya saben, es importante poder conocernos, autoconocernos. Creo que ahí está el secreto de la humanidad. Hacemos una pausita. En el próximo bloque vamos a estar mostrándoles lo último en amoblamientos de diseño totalmente artesanales. Desde Dark House. Chau, boletos.